La GN 125 de Suzuki es la moto más vendida de la marca en Colombia y prácticamente no necesita presentación ya que han pasado 42 años desde que empezó a producirse inicialmente en Japón exactamente en 1981 aclarando que en la actualidad varias líneas de Suzuki más que todo en baja cilindrada se producen fuera de Japón como en la India y China e inclusive con alianzas con otros fabricantes de motocicletas y retomando la línea GN de Suzuki demos un rápido vistazo solo a algunas de ellas aunque debo decirles que la potencia, torque y otras características fueron tomadas de páginas de internet ya que no encontré datos por parte de la marca ya que son motos que no se consiguen en puntos de venta tal vez de segunda mano dependiendo del país e iniciemos con la Suzuki GN 50e motor de 49 centímetros cúbicos, dos tiempos de 6.9 caballos de potencia a 9.000 revoluciones y un par motor de 5.7 Nm a 8.000 revoluciones Suzuki GN 250 motor de 249 centímetros cúbicos monocilíndrico, 5 velocidades generando 21.7 caballos a 8.500 revoluciones un par motor de 19.6 Nm a 5.500 RPM la Suzuki GN 400 la cual tiene otras variantes y en su motor tenemos una cilindrada de 396 centímetros cúbicos SUHC generando 26.6 caballos de potencia a 7.500 revoluciones y un par motor de 24.9 Nm a 5.000 revoluciones y por último la que se comercializa actualmente es la 125 pasando por la GN 125 la GN 125 H la cual se encuentra en algunos países y la que actualmente se comercializa en puntos de venta en Colombia la GN 125 F hay una GN que es conocida por completo que es la GN 125 FTT que se comercializa en Guatemala hasta encontré un video promocional por parte de la marca donde se puede apreciar que tiene defensas guardabarros elevado llantas doble propósito y una parrilla adicional en la parte delantera al parecer solo aplica para ese país ya que no encontré más videos de esa referencia o será que se arrepintieron no sé pero les quería compartir ese pequeño dato no hay diferencias mecánicas ni tampoco en el tamaño de los rines en Guatemala su precio es mayor aproximadamente un 6% que la GN 125 F debido a las características mencionadas anteriormente ustedes que opinan de esta GN 125 FTT si aguantaría que aparte de la versión normal se vende esta motocicleta para ser utilizada para trabajo en zonas rurales pueden dejar sus opiniones en los comentarios y para las personas que todavía siguen viendo este video haremos un repaso rápido a sus características ciclomecánicas máxima velocidad consumo promedio de combustible y precio de esta motocicleta a la fecha de publicación de este contenido la cual es muy común ver en las calles bien sea en su forma original personalizadas o cargando lavadoras para alquilar lo que es muy común ver en la ciudad de Pereira es que es en serio porque veo muchas de estas motos cargando lavadoras o a menos que sea la misma moto y que la haya visto varias veces con la misma lavadora encima y obviamente otra moto es con otro tipo de carga además muy utilizada en zonas rurales hasta encuentras videos llevando la motocicleta por terrenos bastante complicados en las suspensiones tenemos horquilla telescópica convencional de 37 milímetros y 130 milímetros de recorrido atrás dos amortiguadores con precarga ajustable en cinco posiciones y un recorrido de 93 milímetros en los frenos tenemos discos de 220 milímetros con caliper de un solo pistón y en la parte posterior freno de tambor de 130 milímetros no tiene frenos CVS pero si la moto continúa para el año 2025 en Colombia a Suzuki le tocaría instalar este sistema de frenos combinados en la motocicleta y el ABS por su cilindrada queda descartado las llantas están a cargo de la marca Kenda que requieren cámara montadas en rines de aleación de aluminio y gracias a este tipo de rines le puedes colocar una válvula para llantas sello Matic o sin cámara medidas adelante 2.7518 y atrás 3.50 rim 16 en su iluminación lo mismo de siempre altura del asiento en Colombia 735 milímetros en México y Argentina de 745 milímetros ni idea por qué será así en todo caso así que haría una persona de 1.80 como lo es Oscar colaborador de Suzuki Cartago y así que haría una persona de 1.62 como es mi caso y la verdad la posición de manejo es muy cómoda baja en la parte posterior debido al rim 16 y adelante levantada por el rim 18 sumado al ángulo de lanzamiento, avance, manillar elevado y posa pies centrados para el conductor su ángulo de giro si es bastante generoso agregando su bajo peso de 113 kilos con todos sus líquidos hacen que la moto sea bastante maniobrable capacidad de combustible 10.3 litros unos 2.7 galones su autonomía promedio está por los 35 kilómetros por litro o 132 kilómetros por galón tipo de gasolina corriente en su tablero no hay cambios encontramos lo necesario como el velocímetro odómetro, un triparcial ajustable por medio de una perilla indicador de marchas, nivel de combustible tacómetro, testigo de neutra, luz alta y direccionales independientes en los comandos tenemos corte de corriente, arranque eléctrico no cuenta con arranque de pedal para el izquierdo luces bajas y altas direccionales, claxon, palanca de shock o observador y luz de paso en su motor tenemos una cilindrada de 124 centímetros cúbicos UHC, dos válvulas, refrigerado por aire alimentado por un carburador de diafragma de la marca japonesa Mikuni de referencia BS26SS relación de compresión 95 a 1 capacidad para cambio de aceite incluido el filtro 950 mililitros y con una escusión recomendada 10W40 cumple la normativa Euro 3 transmisión mecánica de 5 velocidades en cuanto a su potencia y torque no entiendo por qué hay tanto misterio ya que no se menciona en la página de Suzuki de Colombia ni tampoco lo dice el manual del usuario y la que mencioné en otro video del modelo 2023 fue la información que me suministraron y que han dicho otros colegas en sus videos, la cual es de 12 caballos de polvo. un torque de potencia a 9000 revoluciones y un par motor de 9 Nm a 8500 revoluciones y de acuerdo a esos datos muchachos la verdad me deja pensando es el torque que se alcance a esas revoluciones tan arriba, normalmente en otras motos del segmento está entre las 6000 RPM y 7000 RPM porque un torque de 9 a 8500 revoluciones le costaría arrancar en una subida bien pronunciada con carga pesada o acompañante así la moto sea liviana y en caso de ser así pues se podría realizar algún tipo de cambio en los piñones del kit de arrastre amigos solo me baso en los datos suministrados ya que yo maneje por un par de años la GN 125 cuando era certificada Euro 2 y la moto respondía muy bien en subidas si hay alguna persona que haya manejado una GN 125 Euro 2 y una Euro 3 si en verdad se siente alguna diferencia lo ideal será que Suzuki Colombia publique en su página la potencia y el torque para no generar confusión para los que realizamos contenido ni para aquellas personas que lo ven así como lo hace Suzuki Argentina donde nos muestra una potencia de 12 puntos 6 caballos a las 9000 y un par motor de 8.6 Nm a 7000 revoluciones de igual forma muchas personas compran moto y ni siquiera les interesa saber la potencia y el torque lo digo porque lo he presenciado de personas que llegan a los puntos de venta mientras uno está grabando y solo preguntan cuánto vale cuánto consume de combustible y cuánto corre no es más y hablando de velocidad la velocidad declarada de la GN 125 es de 110 km por hora con más exigencia puede llegar a los 120 y su velocidad que llaman crucero está por los 90 km por hora dependerá de las condiciones geográficas peso que se lleve postura del piloto y otras variables se destaca el candado para colocar el casco la correa que atraviesa el sillín para darle ese toque clásico así como las partes cromadas en los espejos direccionales el faro los guardabarros aunque algunas personas no les gusta que su parrilla ya no es cromada ni tampoco la totalidad del exhausto así tenga un protector con una parte cromada en conclusión la GN 125 es una moto sencilla confiable ideal para el día a día muy utilizada para trabajo y bastante cómoda garantía en Colombia un año o 20 mil kilómetros lo primero que suceda ahora pasemos al precio de la GN 125 en su modelo 2024 acá en el punto de cartagoballe en pantalla les dejo dirección teléfono e instagram si desean cotizar otra motocicleta 7 millones 400 mil pesos colombianos con todo incluido lista para estrenar unos 1627 dólares y su precio en México 38 mil 490 pesos mexicanos para este caso sin trámites este vídeo quedó bastante largo solo quería agregar algo diferente respecto al vídeo que realicé de la GN 125 modelos 2023 si desean me pueden apoyar dejando su like y sus opiniones en los comentarios les agradezco por su tiempo mi nombre es Oscar del canal red motos hasta la próxima y bendiciones